Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenidos a nuestra casa. Esto es la Fundación VivoSano. Estas son las aulas de la Escuela de Salud Integrativa. Y bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, con Gualberto y con nuestra invitada especial, Inmaculada Vicente. Muchas gracias por venir hoy. Bueno, yo soy Camino Díaz, soy médico de familia y homeópata y soy la responsable de la Unidad de Salud Integrativa de la parte de homeopatía de la Clínica de Medicina Integrativa que tenemos aquí a la vuelta de las aulas. Por supuesto, estéis bienvenidos a venir allí cuando lo necesitéis o cuando queráis. En colaboración con la Fundación VivoSano organizamos ciclos de conferencias para profesionales de la salud y también para pacientes para poder informarles sobre otro tipo de herramientas técnicas que hay complementarias a lo que ya conocemos dentro de la medicina convencional y que es a lo que nosotros llamamos medicina integrativa porque unimos todo ese tipo de herramientas. Entre otras, por supuesto, como experta que soy en homeopatía, es una de las herramientas que más utilizamos y hoy va a hablarnos Inmaculada sobre un libro que ha escrito, ella es farmacéutica y lo ha promocionado Amazing Books, el doctor Gualberto Díaz, que es experto en homeopatía y médico de familia. Él es el asesor científico de la Asamblea Nacional de Homeopatía y bueno, os lo dejo que se presente él y que presente a Inmaculada. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, otra vez bienvenidos a todos. Gracias por invitarme también, Inma, o dejarme presentar este libro, que efectivamente es lo natural porque soy el director científico de la editorial Amazing Books. Han dicho, no, asesor científico de no sé qué, director científico de no sé cuántos. Suena todo mucho a científico, pero la verdad de las verdades es que lo más científico que un médico siente dentro de sí o un farmacéutico cuando empieza a abordar los problemas de las personas es lo que ocurre cada día, lo que ocurre cada día en la consulta, lo que ocurre cada día en la oficina de farmacia, porque cuando más allá de un paciente de dos, de un día de dos, de un año de dos, se acumulan los casos exitosos tratados con una determinada herramienta terapéutica o con varias, nos empezamos a dar cuenta de que hay algo, algo potente, algo interesante de verdad. Entonces, cuando en la editorial surgió la oportunidad de acercarnos al trabajo que había realizado Inmaculada Vicente, pues para mí era un privilegio, quiero decir, nos estaban haciendo un favor porque además Amazing Books es una editorial científica, trabaja con muchísimos proyectos de salud, la mayor parte de ellos en farmacología o en medicina convencional y, bueno, pues recientemente habíamos empezado a mostrar interés por la medicina integrativa y habíamos abierto un pequeño site de estos de internet para medicina integrativa y habíamos empezado a valorar qué diferentes libros y proyectos podíamos introducir en la editorial y el libro de Inmaculada Vicente, Elucubraciones o Evidencias, pues fue mi primer proyecto, gracias. Gracias porque además para ser un primer proyecto es bonito que sea un primer proyecto fácil, fácil por lo fácil que es trabajar con Inmaculada, que escribe bien, que es súper reactiva cada vez que pedíamos mejorar, matizar, aderezar todos los casos y la forma de contarlos, en las presentaciones que se han hecho del libro en otros foros pues siempre ha estado a tope y la gente ha salido encantada y espero que esta vez ocurra lo mismo y además porque tengo la suerte de haber colaborado con Inmaculada en la resolución de algunos casos que incluso hemos llegado a publicar en revistas científicas y hemos llegado a congresos científicos y que eso se traslade a un libro pero no en ese formato tan científico que suena a riguroso pero también a pesado y difícil, bueno pues trasladar eso a un libro ameno, ágil, fresco que permite de verdad conectar con la sensibilidad de quien atiende a un paciente y con la sensibilidad del paciente que es atendido por una profesional muy muy humana, no, humanista como es Inmaculada. Bueno pues como digo, mi primer proyecto, un proyecto que por fuerza tenía que salir bien y así ha sido y desde ese momento ya agradecido eternamente a Inmaculada. Voy a aprovechar el ratito aquí arriba porque me gusta hablar para comentar también alguna cosa más sobre la homeopatía, ¿no? Hemos, decía la doctora Díaz, que este es un foro para profesionales y para pacientes y uno se puede preguntar, a ver, un libro sobre casos clínicos resueltos con homeopatía ¿esto interesa de verdad a los pacientes o interesa sobre todo a otros farmacéuticos, a otros médicos? Bueno pues como para muestra un botón hay que decir que he estado en cuatro medios de comunicación en los tres últimos días. Cuatro medios de comunicación, es decir, telemadrid, láser, medios de comunicación masivos, médicos de comunicación que se dirigen a la gente y eso es así porque la gente está interesada en la homeopatía y porque sobre la homeopatía hay mucho que se dice pero no todo se dice desde las mismas, con el mismo rigor o con la misma credibilidad y yo creo que es un momento bonito para aclarar algunas de las cosas que están en los medios ahora mismo y que se están diciendo, ¿no? como por ejemplo, que está por emprenderse por parte del ministerio la regulación de los medicamentos homeopáticos bueno pues en este caso, correctísimo efectivamente los medicamentos homeopáticos son medicamentos y por eso se venden exclusivamente en farmacias y por eso es una farmacéutica la que nos acompaña y por eso la doctora y yo somos médicos son medicamentos y lo que va a ocurrir ahora es que el ministerio va a proporcionar garantías todavía mayores de accesibilidad, de publicidad, de disponibilidad, garantías también de fabricación, de distribución es decir, va a mejorar las garantías con las que los médicos y los farmacéuticos podemos prescribir y dispensar la homeopatía y también las garantías con las que un paciente puede acceder y tomar esos medicamentos homeopáticos entonces es buenísima noticia a esta noticia se acompañan otras del estilo de que fallan o no hay suficientes evidencias científicas en homeopatía y bueno, agradecemos que porque se dice eso se nos da la oportunidad de confirmar que sí que hay un montón de evidencias científicas y evidencias científicas publicadas en todo tipo de revistas biomédicas las que todos los médicos leemos cuando queremos informarnos de las cosas y que gracias a que existen esas evidencias es por lo que nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo y esas evidencias son incluso en estudios de laboratorio con células donde nos informan exactamente qué es lo que hacen los medicamentos para que luego consigan curar a los pacientes y eso también es muy interesante pero como decía, el aspecto de la investigación que es muy interesante para algunos puede ser un poco pesado y un poco aburrido para otros y hay un trabajo a medio camino entre la investigación más top, más de diseño y la práctica clínica diario que es exactamente lo que ha hecho nuestra compañera Inmaculada Vicente que es escribir un libro que nosotros llamaríamos técnicamente serie de casos que por no ser una anécdota sino por ser un registro continuo de una serie de problemas perfectamente descritos en cuanto a lo que se toma, la evolución, los tiempos, las fotografías de las lesiones es tan riguroso que la acumulación de casos lo convierte en un auténtico trabajo de investigación y convertirlo en un libro en un auténtico trabajo de divulgación que agradecemos muchísimo y paso a presentarla ya y le damos un aplauso Inmaculada Vicente es farmacéutica en una oficina de farmacia de Ciudad del Rigo y además de eso es farmacéutica especialista en homeopatía lo cual le permite abordar con bastante profundidad todo tipo de casos siempre en colaboración con los médicos que están tratando al paciente o con otros médicos especialistas con los cuales compartimos información y casos y que me permite, no me da ninguna vergüenza decirlo, aprender también de algunas de las soluciones que aporta Inmaculada y bueno, por su asesoramiento en los grupos de farmacéuticos que lidera y por la formación que hace a otros farmacéuticos y por su capacidad de trabajo en equipo y por su generosidad a la hora de regalar todo lo que tiene tanto en la farmacia como cuando escribe en su blog de Farmacia Lisboa o cuando escribe un libro como es este caso pues muchísimas gracias Inma por tu generosidad y ya te damos paso Bueno, buenas tardes gracias a todos por estar aquí y la primera que comienza agradeciendo soy yo en primer lugar a la Fundación VivoSano por interesarse por mí y por mi trabajo y por invitarme a pasar aquí esta tarde con todos vosotros y poder compartirlo Bueno, recuperar la salud con homeopatía pregunta a tu farmacéutico Todos sabemos que el modelo farmacéutico español es uno de los mejores del mundo existe una red de más de 22.000 farmacias distribuidas por todo el territorio nacional que hacen que cualquier persona cualquier persona pueda tener un acceso libre, directo a un facultativo que está las 24 horas prácticamente no en todas las farmacias pero sí en muchas y en núcleos semiurbanos como donde yo trabajo pues siempre las 24 horas del día hay una farmacia de guardia esto ha hecho que los farmacéuticos nos convirtamos de alguna manera en los centinelas de la salud todos sabemos que la sanidad pública está excesivamente saturada y muchas veces cuando los pacientes se acercan al centro de salud o incluso al centro de especialidades los especialistas y los médicos con toda su buena intención tienen muchas veces 5 o 10 minutos escasos para dedicar a ese paciente y de esos escasos minutos algunos de ellos tienen que dedicarlos a escribir en su ordenador y a rellenar una ficha clínica entonces esto hace que como decía de alguna manera nos hemos convertido los farmacéuticos muchas veces en cómplices de la persona que está afligida que tiene un problema de salud y que necesita pues una recomendación rápida y una solución bueno mi día a día es en la farmacia a mí donde más me gusta estar es ahí hablando con la gente estableciendo una relación pues de amistad yo siempre desde un principio antes incluso de empezar a formarme en la homeopatía pues tenía claro que mi trabajo tenía que ser algo más que intercambiar recetas por envases de medicamentos yo no quería eso eso se me quedaba corto y gracias a Dios pues apareció en mi vida la homeopatía y fueron los pacientes los que me empujaron a conocer qué es que era aquello de la homeopatía porque hace 10 años cuando yo empecé a formarme pues muy de cuando en cuando vivimos en una zona que hay mucha gente que va de paso que hay mucha gente que va de vacaciones y muy de cuando en cuanto venía gente de fuera que venía de vacaciones iba a la farmacia y nos encargaba unos tubitos que ponían medicamento homeopático y yo decía ay Dios mío como me pregunte alguien qué es o para qué sirve no puedo quedarme callada eso no es de ser una profesional yo tengo que saber qué es esto esto hay que estudiarlo bueno pues tanto deseaba que así fuera y yo creo que era pues un regalo que me tenía reservado la vida que bueno pues ese mismo verano que se presentaron varios encargos en la farmacia hacia el mes de septiembre me llega una carta del colegio de farmacéuticos de Salamanca y se anuncia que se va a dar en Salamanca en el colegio la primera promoción de experto en homeopatía para farmacéuticos y oficinas de farmacia y entonces dije bueno pues claro o sea ahí tengo que estar yo entonces estuve durante dos años yendo todos los fines de semana desde Ciudad Rodrigo hasta Salamanca pasando el día entero allí cogiendo apuntes porque ahora ya se han modificado pero antes era bastante más era bastante más duro y había que coger muchos apuntes y estudiar más y bueno pues lo que sí tengo que decir es que no me costó para nada porque desde el primer día que acudí a la primera clase ya pues no hubo vuelta atrás ya la homeopatía se convirtió en un referente para mí tanto es así que bueno todo lo que iba aprendiendo día a día pues lo ponía en práctica en cuanto podía en la farmacia empecé a sentir una predilación absoluta por los medicamentos homeopáticos y empecé a ver y a observar pues muchos resultados que incluso a mí misma me sorprendían en un principio entonces pues bueno me fui afianzando cada vez más y los casos que iban siendo más interesantes los iba recopilando en un principio era yo únicamente la que aconsejaba homeopatía a la gente que entraba en la farmacia la gente no sabía que era la homeopatía el boca a boca sin embargo pues fue haciendo su trabajo y al cabo de un tiempo ya eran los pacientes los clientes los que venían y me decían mira tengo este problema y me gustaría que me ayudases tú con esos medicamentos que tú tienes o sea llegaban llegamos a pensar en la farmacia mis compañeros me tomaban el pelo porque decían ya has estado esta mañana haciendo medicamentos de esos que tú tienes porque la gente iba y lo decía así lo pedía con esa naturalidad quiero que me ayudes pero con esos medicamentos que tú tienes bueno pues como decía poco a poco fui recopilando casos y yo en ningún momento pues pensé que esos casos pudieran convertirse nunca jamás en un libro los quería documentar porque me parecía que algún día pues los podría compartir con alguien a quien les pudieran interesar incluso bueno pues yo doy clase a otros farmacéuticos que también están interesados en la homeopatía y yo decía bueno esto es una herramienta perfecta para motivarles cuando yo les ponga estos casos y vean las fotografías sobre todo en los casos de piel que es muy fácil hacer las fotografías y mostrar el antes y el después digo esto va a ser una motivación estupenda para todos ellos pero en el año 2016 me ocurrieron dos cosas por una parte se celebró el séptimo congreso nacional de homeopatía Donosti 2016 y bueno pues tuve la suerte de poder asistir y conocer al profesor Luc Montañer y a otras muchas personalidades de las altas esferas del mundo científico y bueno pues la sensación de felicidad de poder estar allí y ver que realmente estaba en el camino correcto que lo que yo pensaba no eran elucubraciones que había personas muy importantes del mundo científico que estaban dando fe y estaban apoyando la terapéutica homeopática me vine para casa con la idea todavía más convencida de que tenía que dar a conocer mis casos no porque yo me comparase con los científicos que estaban allí sería una arrogancia por mi parte pero sí que pensaba y pienso que ese trabajo que yo hacía pues era la manera de divulgar la homeopatía a la gente de la calle a la gente que no puede estar en los congresos escuchando a científicos de esa altura entonces pues como decía Gualberto en la presentación de una manera mucho más sencilla de una manera asequible pues era mi granito de arena que aportaba la homeopatía para contribuir pues a su difusión y a demostrar que un caso y otro y otro y así durante 10 años no puede ser efecto placebo y no puede ser efecto de la imaginación sino que solamente puede ser efecto de la evidencia y de que las cosas bien hechas funcionan por otra parte ese mismo año en el mes de junio tuvieron lugar las primeras jornadas de homeopatía para farmacéuticos en Granada que creo que por cierto tengo por aquí las fotos bueno esta foto corresponde al congreso de San Sebastián y aquí estamos en las primeras jornadas nacionales de homeopatía y farmacia que se celebraron en Granada vemos ahí a nuestro compañero Fernando Hidalgo que también es docente y bueno pues en este congreso la idea con la que salimos todos de allí era muy clara podíamos hacerlo o no podíamos hacerlo pero la idea que se nos pedía en este congreso era divulgación tan importante para la homeopatía es ponerla en práctica porque si tú la pones en práctica estás demostrando que te crees en ella como divulgarla en aquel momento se hacía especial hincapié en esto porque era cuando los grupos de escépticos empezaban a hacer ruido en las redes desde luego nada comparado con donde han llegado luego pero en ese momento comenzaban a hacerse oír y en ese congreso en este congreso el mensaje claro fue ese si queremos apoyar y queremos hacer algo por la homeopatía no solamente debemos ponerla en práctica sino que tenemos que dar a conocer todos los logros que conseguimos con ella bueno pues todos esos casos que yo iba recopilando pues dieron lugar a este primer libro este primer libro con la ayuda de una imprenta local de allí de Gila Rodrigo donde yo vivo ellos me ayudaron a solicitar y hacer toda la gestión de papeleo del Ministerio de Cultura que se necesita para poder publicar un nuevo libro y bueno pues con mucha ilusión una amiga mía me ayudó a diseñar la portada y todas esas cosas y bueno y hicimos una maqueta y aquí están los primeros 26 casos que yo había recopilado y documentado ahora tocaba dar a conocer el trabajo o quedarme con él para compartirlo con mis alumnos pero tuve la idea de enviar esta maqueta a grandes amigos míos entendidos muy entendidos del mundo de la homeopatía y pedirles el favor pues de que le echasen un vistazo y así fue pasaron pasó una semana 10 días 15 días 20 días un mes y no me contestaban y yo dije va pues lo que yo me imaginaba seguro que no les interesa bueno pues no me escribieron ningún correo no me mandaron ningún whatsapp y no me llamaron por teléfono fueron directamente a verme a darme la enhorabuena y a decirme que era un trabajo de campo pues de un valor muy importante para poder compartir no solo con los alumnos sino con mucha gente tanto compañeros como pacientes como todo el mundo que le pudiese interesar la palabra homeopatía entonces pues en ese momento tengo que agradecer el gran apoyo de los laboratorios Warón que para animarme a que esta primera maqueta se convirtiese en una primera edición de libros pues tuvo el detalle de comprarme 100 ejemplares y bueno pues así nació el primer formato de elucubraciones y evidencias cuando ya estaba el libro en la calle al poco tiempo el excelentísimo ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a través de la concejalía de cultura me llaman y me dicen que soy una autora local que saben que tengo un libro en la calle y que lógicamente hay que hacer una presentación en Ciudad Rodrigo algo que yo para nada me había planteado tampoco me pensé que les pudiese interesar o sea que vamos de sorpresa en sorpresa y bueno pues esta es la casa de la cultura y tengo que deciros que bueno fue un exitazo fue un lleno hasta la puerta estuvo toda la prensa local toda la prensa de Salamanca y bueno pues fue un día muy feliz en mi vida un día muy gratificante y muy feliz en mi vida después de esta presentación vendría otra que sería en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca también estuve arropada por todos mis compañeros y amigos por gente del colegio por mi familia como siempre y bueno pues también fue un día de mucha satisfacción y después pues apareció en mi vida Amazin Books de nuevo tengo que darle las gracias al doctor Walberto que aunque él me acaba de presentar y acaba de decir que estará eternamente agradecido creo que si hay alguien que tiene que estar eternamente agradecida soy yo porque gracias a vosotros este trabajo se ha podido extender se ha podido expandir estamos en todas las librerías científicas a través de las redes estamos en Amazon estamos en todas partes el libro se está vendiendo y bueno pues ellos me han ayudado el doctor Walberto ha hecho una cariñosísima presentación y prólogo en el libro y además el resto de equipo de la editorial son gente maravillosa y sobre todo compañeros y bueno pues que me emociono que estoy muy feliz de que esto haya llegado hasta aquí bueno todos sabemos que ahora la homeopatía está siendo acosada brutalmente y está siendo atacada brutalmente por campañas de escépticos que bajo la bandera de la ciencia pues y tras el anonimato que le proporcionan las redes sociales dicen que la homeopatía no debe ser considerada una terapéutica ni una ciencia porque no presenta evidencia científica y porque la gente los profesionales que nos dedicamos y que hacemos homeopatía no somos científicos bueno pues yo a lo largo de mi carrera de farmacia no yo todos los farmacéuticos los de antes los de ahora y los que vendrán después hemos estudiado química química general química inorgánica química orgánica química farmacéutica química farmacéutica 2 físico química análisis químico y además hemos hecho prácticas de todo ello en el laboratorio o sea que se nos podrá tachar de otra cosa pero de no ser científicos creo que no sinceramente creo que no lo que pasa que es que hay que tener apertura de mente y todo eso que hemos aprendido en la facultad ya nos lo decían allí eso son las bases para que vosotros podáis aprender muchas más cosas de hecho se dice que una persona cuando sabe mucho y cuando realmente está formada es después de haber aprendido muchas cosas y haberlas olvidado casi todas luego nos vamos quedando con lo que realmente nos llena con lo que nos gusta con lo que nos importa la homeopatía es ciencia claro que es ciencia en el citado congreso de San Sebastián un premio Nobel de medicina daba fe de cómo en las ultradiluciones había partículas entonces no nos estamos inventando nada lo que ocurre es que muchas veces queremos ver solo lo que nos interesa ver toda la información que se da a través de las redes sociales por parte de los grupos de estéticos son informaciones sin ningún rigor y sin ninguna credibilidad siento decirlo pero es así el doctor Samuel Hahnemann es el padre de la homeopatía a él le debemos el estar a lo mejor el estar hoy aquí nosotros también a él le debemos la homeopatía da la casualidad que este señor tampoco era ningún aficionado era médico pero es que además era un experto en la mineralogía era un experto en la botánica era un experto en química era un experto en el manejo de las sustancias medicinales de la época con lo cual eso de que no es científico pues como que apenas un poco el doctor Samuel Hahnemann no tuvo ninguna duda en probar la homeopatía en su propio cuerpo y él efectivamente la corteza de quina que se utilizaba en aquella época para tratar las fiebres tercias y cuartas y observó que se reproducía en su cuerpo los mismos síntomas que el enfermo con este tipo de fiebres padecía entonces él comprobó que si aplicaba la sustancia había un ligero empeoramiento y después el paciente empezaba a mejorar y de ahí tuvo la idea de hacer diluciones cuanto más diluía esa sustancia el empeoramiento era menor y empezaba la mejora más rápidamente esa podría ser la base de las ultradiluciones de las diluciones ultradiluciones dinamizadas que utilizamos ahora en homeopatía en aquella época mucha gente que quería ya empezar a desprestigiar la homeopatía y que presentaban dudas acerca de ella el propio Hahnemann también tuvo sus dudas acerca del método homeopático decían que es que la homeopatía había sido recibida como una bendición porque las épocas curativas las prácticas curativas de aquella época eran especialmente cruentas se trataban generalmente de purgas de sangrías y que por eso la homeopatía había sido recibida con los brazos abiertos pero la realidad es que la homeopatía fue recibida y considerada porque demostró su efectividad en las epidemias que eran el flagelo de aquella época después de por lo tanto la homeopatía es un sistema médico integral con sus bases doctrinales su historia sus principios teóricos su concepto de salud y enfermedad y sus tratamientos tiene una sólida base científica una práctica sostenida que la avala y reconoce legal e institucionalmente en el momento actual la homeopatía sigue las directrices de sus comienzos y la elección del tratamiento homeopático se basa en la observación individualizada entendiendo al enfermo y al cuerpo humano como un todo en el que las emociones no pueden separarse del cuerpo físico y después de Hahnemann mi ídolo número uno es el doctor Ken el doctor James Taylor Ken era un médico americano súper reconocido perteneciente a la escuela ecléctica además ostentaba importantísimos cargos en la escuela en Estados Unidos en la escuela ecléctica y en distintas asociaciones y por supuesto para nada se planteaba que la homeopatía pudiese entrar en su vida pero tras una serie de enfermedades de su esposa a la que nadie conseguía entonar y a la que ya se le habían dado muchísimos medicamentos y muchísimos tratamientos pues le pidieron que por favor accediera a que su mujer fuera tratada por un homeópata y finalmente pensando en que no iba a producirle ningún bien ni ningún mal pues aceptó el primer día y la primera noche que su esposa fue tratada con tratamientos homeopáticos durmió durante toda la noche después de muchísimo tiempo sin dormir y ahí la conversión del doctor Keim fue absoluta renunció a todos los cargos que tenía en la escuela ecléctica y entregó su vida literalmente a la homeopatía escribió tres obras que yo atesoro en mi casa y que creo que son eso auténticos tesoros para toda aquella persona que le pueda interesar la homeopatía escribió la materia médica escribió la filosofía médica homeopática y el repertorio tres obras que para mí como digo son tres tesoros murió exhausto después de dedicar toda su vida a la investigación a la docencia y al tratamiento de los pacientes con la terapéutica homeopática afirmaba textualmente el doctor Keim fijaros quizá los escépticos tengan este problema por su grandeza muchos no se atreverán a emprender su estudio la materia médica solo puede aprenderse por medio de un estudio cuidadoso y por la práctica debe ser entendida nunca aprendida de memoria aquel que lo confía a la memoria fracasará estrepitosamente el imprescindible valor de los síntomas para indagar en el origen de la enfermedad solo se descubre con sensibilidad y empatía un texto que me maravilla y que me encanta bueno pues hace unos meses tuve que acompañar a mi hija mayor a la facultad a la facultad de farmacia de la universidad complutense de Madrid y nada más entrar en el hall pues nos encontramos con un museo a la homeopatía y bueno entonces para mi fue una enorme sorpresa y una enorme ilusión ver aquello pero digo aquí pasa algo no nos aclaramos no nos aclaramos mucho por un lado estamos intentando negar algo y por otra parte resulta que aquí está la base de todo hace unos meses en una entrevista publicaba la doctora en físicas Margarita Mediavilla que no entiende el fanatismo por la ciencia de los escépticos que la ciencia no es un dogma que no se puede elevar a la categoría de fe que la ciencia precisamente es la que nos hace que nos preguntemos cosas y que investiguemos o sea nada es más irreal que el poner en nombre de la ciencia una negación o una afirmación tan rotunda y menos cuando hoy a día de hoy en el campo de la medicina sobre todo la medicina convencional y la ciencia nos tiene todavía tantos interrogantes en el aire todos los días nos enteramos de personas que enferman de cáncer de todo tipo de enfermedades entonces la medicina convencional que es la oficial la ortodosa tampoco está sabiendo resolver todos esos problemas que se nos presentan todos los días con lo cual creo que tenemos que ser más respetuosos y bueno tampoco quiero extenderme muchísimo más la medicina alopática es la considerada oficial por nuestro sistema nacional de salud y en ella la especialización ha dominado sobre la visión de conjunto del ser humano podríamos decir que la medicina alopática trata los síntomas para la homeopatía los síntomas son solamente la voz de la naturaleza íntima del hombre ¿dónde está la causa del síntoma? la enfermedad física es el resultado de una enfermedad más profunda porque nada existe sin causa y porque los órganos no son el hombre la medicina integrativa permite abordar pacientes con enfermedades crónicas que hasta ese momento recibían un tratamiento meramente paliativo en vez de curativo el abordaje integral combinando tratamientos convencionales con alternativas terapéuticas complementarias potencia los resultados enormemente y entre estos tratamientos complementarios se encuentra la homeopatía cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud todos sabemos que es el máximo órgano el más importante en materia de salud y de sanidad bueno pues la Organización Mundial de la Salud insta a todos los estados miembros al estudio investigación y puesta en práctica de todo tipo de medicinas complementarias que puedan ayudar a dar una calidad de vida a una población que tenemos que no solamente está envejecida sino que tiene muchísimas enfermedades crónicas la homeopatía nos puede ayudar junto con muchas otras terapéuticas no solamente a desmedicalizar y a contribuir a dar una calidad de vida a muchas personas sino ojo y también muy importante a contribuir a la sostenibilidad de un sistema de salud que económicamente está comprometido la naturaleza es el primer médico de los enfermos y sólo favoreciendo sus esfuerzos es como nosotros obtenemos algún éxito la naturaleza es la que da forma y cura las enfermedades es lo que se denomina la capacidad de autocuración del cuerpo hecho que pone en evidencia la capacidad de los medicamentos hemeopáticos de estimular de estimular la autocuración la homeopatía trata enfermos y en consecuencia sus enfermedades pero su semiología va más allá del síntoma y busca el origen como os he dicho la OMS insta a los países miembros y ya termino con esto me llama poderosamente la atención la afirmación que hace en el prólogo de su libro este doctor americano Stefan Domenich que es un médico integrativo el cual da una importancia relevante a la nutrición en todos los tratamientos y cuando leí su prólogo pues es otro de los textos que se han quedado para mí como texto de cabecera empecé a estudiar medicina porque me interesaba en las personas que las llevaba a comportarse como lo hacen cómo funcionan y cómo y por qué pueden estar sanos o enfermos la facultad de medicina me enseñó y explicó todo lo que quería saber sobre las enfermedades desde un punto de vista genético o bioquímico pero no me explicó nada sobre qué significa estar sano allí todo giraba en torno a la enfermedad yo quería saber qué hace que nos sintamos bien pero descubrí que este tema no estaba incluido en el programa de estudios la medicina que me enseñaron podría describirse como un descenso directo por una pista de esquí cuyo destino final era la muerte no se hablaba de alimentación ni de ejercicio a nadie parecía interesarle descubrir el alma de una enfermedad a mí por el contrario me fascinaban los plantamientos más holísticos contemplar el cuerpo como un todo a mi entender la medicina tenía que ser algo más que abrir cuerpos y poner vendas cuando trabajé en geriatría el único objetivo que se buscaba era prolongar la vida pero nadie prestaba atención a la calidad de esa vida si una persona llegaba a los 100 años de edad el hecho se celebraba como un gran éxito aunque el individuo en cuestión no se hubiese levantado de la cama en 15 años por la cronificación de sus dolencias bueno pues con esto quiero terminar y resumir que la medicina homeopática es una terapéutica más que la medicina homeopática considera al ser humano como un todo en el que no solamente la parte física importa sino que las las emociones importan que los problemas importan que las penas del alma importan y que la capacidad de empatizar a través de la homeopatía con los pacientes a todo el mundo que trabajamos y ponemos en práctica esta terapéutica lo único que nos puede reportar a cambio son satisfacciones bueno pues hasta aquí muchísimas gracias y ahora tengo unos casos prácticos que me gustaría que me gustaría comentar y compartir con vosotros para poder terminar mirad este es uno de los casos que junto con el doctor Gualberto presentamos al comité científico de Infarma Infarma es la feria europea de la farmacia y bueno pues como las cosas están como están pues no estábamos muy seguros de si nos lo iban a aceptar o no y el comité científico de Infarma pues aceptó el caso tuvimos que hacer una presentación en formato póster y ha estado expuesto en la feria todos los días de la feria el caso pone de manifiesto otra cosa importantísima que hay que tener en cuenta cuando hablamos de homeopatía y es que la homeopatía cubre lagunas que la medicina convencional no cubre y ahora vamos a ver en este caso cómo se pone en evidencia este caso se trata de una mujer de 42 años que en el mes de junio del año pasado pues comienza a tener una dermatitis en la zona perioral y ella la describía como un picor insoportable un picor insoportable que le incitaba a clavarse las uñas incluso llegó a decirme que le incitaba hasta a rascarse con un tenedor o sea era un picorurente apenas podía dormir y bueno pues el fin de semana pasado me acordaba mucho del doctor Tinao porque resulta que estuve viendo vídeos de él en Youtube y salió estuve viendo un vídeo que le entrevistaban en Antena 3 y él decía que los médicos integrativos lo que hacían en realidad era lo que hacían los médicos de antes que tenían un cupo pequeño de pacientes y que prácticamente sabían todo de la vida del paciente por eso en la homeopatía ahora hoy día tenemos que hacer tantas preguntas a la gente algo que por otra parte a la gente le encanta porque como como hemos dicho al principio la sanidad está saturada y apenas los médicos tienen tiempo para dedicar a esos pacientes pues cuando se encuentran con alguien que se interesa muchísimo por ellos y les hace muchísimas preguntas pues están encantados de que eso sea así entonces doctor Tinao me acordaba de usted porque con esta paciente a mí me ocurría eso que usted dice que yo sé todo de ella vivimos en un sitio pequeño pero además es que ella pues es clienta de la farmacia y yo sabía que esta chica pues había perdido en un periodo de seis meses a sus dos padres bueno ella fue al médico de cabecera y el médico de cabecera le recetó unas cremas cremas con antihistamínicos con corticoides no funcionaron le cambió de cremas le cambió de cremas finalmente fue al dermatólogo y el dermatólogo le dijo que él creía que era algo infeccioso y que debería de tomar durante 40 días antibiótico bueno pues la paciente me lo comenta a mí y yo le digo que tiene que hacer lo que le haya dicho el médico que yo no puedo retirar ningún tratamiento que ha puesto un médico y menos un especialista ningún médico pero que ella había tomado la decisión de ir al especialista y que tenía que hacer el tratamiento y me dijo que lo sentía mucho pero que no lo iba a tomar que había algo que le decía que no tenía que tomar el antibiótico que de pequeña había tomado ese antibiótico que lo había tolerado muy mal y que no quería volver a pasar por esa situación y entonces me comentó que si la podía ayudar y pues como os comentaba hace un momentito como yo sabía todo de ella pues yo enseguida pensé en que probablemente eso no fuese un problema infeccioso y que probablemente eso no respondía a los corticoides ni a los antihistamínicos porque tampoco tenía mucho que ver con la histamina que probablemente eso tenía que ver pues con una pena de su corazón de su alma de su interior los órganos no son el hombre lo hemos dicho hace un momento entonces rápidamente se me vino a la cabeza el tratarla con estafisagria la estafisagria en neumepatía es el gran medicamento de la rabia contenida de la impotencia entonces como el problema que tenía y la sintomatología que presentaba era desesperante ese mismo día le recomendé que se tomase un tubodosis de estafisagria a la 10.000K y que se llevase en el bolso otro medicamento que se llama crotontiglium que es para el picor urente que ella presentaba y que se lo tomase a demanda bueno pues la paciente se tomó su tubodosis de estafisagria y cuando se volvió a despertar era por la mañana se miró al espejo y apenas había rastro de su dermatitis este es el caso que presentamos en infarma y que y que bueno pues que que ha estado allí expuesto para que lo pudiese ver todo el mundo durante un tiempo más a la mañana siguiente me llamó por supuesto le aconseje que durante un tiempo más siguiese tomando la estafisagria y el croton si lo necesitaba que no lo llegó a necesitar y en cuestión de días pues la dermatitis había desaparecido después de este creo que tengo por aquí otros dos casos este caso que os voy a presentar ahora también lo publicamos junto con el doctor Gualberto en una revista médica y es un caso vale y es un caso de de un señor Ignacio que se presenta un día en la farmacia y mis compañeros me avisan yo estaba arriba en mi despacho y mis compañeros me avisan y me dicen que baje porque tengo que ver unas manos y bueno pues cuando vi las manos pues yo le dije a este señor estas son las manos que yo vi de las manos en la primera visita y antes de comenzar el tratamiento y le dije que lógicamente tenía que irse al centro de salud porque probablemente lo primero que tenía que verselas el médico y probablemente tendrían que hacerle curas entonces fue cuando me comenta que no que es que ya llevaba 15 días así que ya llevaba 15 días yendo al médico que ya llevaba 15 días dándose cremas y que y que no y que no evolucionaba de ninguna manera y que si yo le podría ayudar de alguna forma entonces pues después de estar hablando un rato con él pues esto es lo que es la semiología homeopática preguntar y preguntar e indagar para indagar y al final me vino a decir que es que había estado trabajando con cemento sin guantes y que él lo había hecho hacía mucho tiempo a trabajar con cemento y que nunca le había pasado nada entonces pues que nunca sospechó que pudiera ser de eso y entonces pues yo tuve claro desde el primer momento que había sido del cemento el cemento además produce este tipo de lesiones y es más cuando te las está produciendo pues tú no estás siendo consciente de ello puede llegar incluso a hacer a producir malformaciones en la piel de las personas no sé si se ve si se aprecia bien en los dedos de esta fotografía de la izquierda están puestos así para hacerle la fotografía pero los dedos sobre todo el anular que no sé el puntero láser exactamente es aquí mire ahí ese dedo si él doblaba daba la impresión de que se iba a caer para abajo porque estaba cortado hacia hacia los lados con unas grietas pero súper profundas ¿vale? bueno pues este señor empezamos con un tratamiento homeopático a base de Calium Bicromicum entre otras cosas le recomiendo también una crema con ácido hialurónico puro para favorecer la regeneración celular y vamos haciendo fotografías bueno aquí está el tratamiento aquí cuento esto es para que os hagáis a la idea estos son los casos del libro hacemos ponemos exponemos el caso ponemos las fotografías del comienzo vamos contando qué es lo que le pasa a la persona vamos contamos también el tratamiento cómo lo tiene que tomar y después vamos haciendo fotografías de cómo va evolucionando cómo va evolucionando el caso bueno pues esto es fotografías de las manos de Ignacio el día 3 de abril 3 días de tratamiento eso sí le rogué severamente que tenía que ir a verme cada 48 72 horas como mucho porque si estas manos no mejoraban lógicamente había que obligarle a ir a otro sitio entonces pues fijaros a los 3 días tengo que deciros que este señor es camarero y que hacía el tratamiento pero que no dejó de trabajar en ningún momento o sea que es que él se tenía que mojar igualmente las manos estaba en contacto con el agua con los jabones detergentes que bueno no empeorearían pero tampoco favorecían sin embargo fijaros en 3 días cómo están las manos de Ignacio a los 6 días de tratamiento a los 8 días de tratamiento esta mano de la izquierda me llamaba la atención porque todo iba cicatrizándose todo y aquí estas heridas de aquí por la noche las tenía mejor o sea por la mañana cuando se levantaba las tenía mejor pero a lo largo del día volvían otra vez a enfadarse y al final fue él el que me dijo que es que cada vez que se las metía en el bolsillo del pantalón que se raspaba con el pantalón pero fijaros la evolución en tan poquísimos días y ahí tenéis después de 17 días de tratamiento las manos de Ignacio perfectas e impecables resulta más que evidente la eficacia de los tratamientos homeopáticos cuando las indicaciones son las acertadas los resultados han sido rápidos y espectaculares y ahora quiero que veáis un caso y ya es el último pero quiero que veáis especialmente este caso porque bueno otra de las perlas que dicen los escépticos de nosotros es que que guau que es que la homeopatía es la caña que nos forramos entonces quiero que veáis y que leáis todo lo que pasa en este caso veréis este caso no es mío este caso es de un alumno al que yo le di clase hace dos años en Valladolid y resulta que yo siempre les digo que tienen que poner en práctica todo lo que aprenden claro y le digo vosotros no tenéis que tener miedo y si tenéis alguna duda pues me escribís o me llamáis les doy mi correo les doy mi teléfono les doy todo y luego muchas veces me enfado por haberlo hecho porque son las 10 de la noche y me están llamando bueno este chico se lo toma al pie de la letra y hace poco pues me escribe y yo la verdad que sinceramente pues no me acordaba de él porque son muchos alumnos y un chico que hace dos años que le di clase pues yo no sabía ni quién era lo vamos a ver luego porque os he puesto aquí los correos que nos hemos intercambiado me llama y me dice compañero farmacéutico que ha asistido a una de mis clases y solicita mi ayuda para tratar las verrugas que presenta una mujer en su mano a través del correo electrónico comenzamos el intercambio de preguntas e imágenes para poder comenzar un tratamiento y esto es lo que va ocurriendo a esta señora ni siquiera yo le he vendido un tubo de mi farmacia o sea que quiero que esto también se tenga en cuenta por eso que decimos que creo que muchas veces los homeópatas creo no creo sé que todos hacemos este trabajo porque despierta una gran vocación en nosotros y todo lo demás es secundario evidentemente todos tenemos que vivir pero no es eso lo que nos mueve fijaos que manos fijaos vivir con estas manos llevaba seis entre cinco y siete años no sabía exactamente decirme los años que llevaba con estas verrugas en las manos se le enganchaba todo se las habían quemado por varias veces cada vez que se las quemaban en cada verruga aparecía una herida una llaga y al poco tiempo volvían a salir las verrugas volvían a aparecer de nuevo incluso con más fuerza fijaros como estaba la mano de esta señora no se libraba por ningún sitio por la palma de la mano por el dorso entre los dedos verrugas de varios tipos y comenzamos el primer tratamiento tras haber mantenido algunos intercambios respecto a un interrogatorio por mi parte y tras observar las primeras fotografías y el tratamiento que le propongo es este tuya occidental antimonium crudum y nitricunacidum al cabo de un mes aproximadamente recibo nuevas imágenes la evolución es lenta pero se aprecia mejoría no mucha mejoría pero bueno sí que se aprecia que hay un cambio ¿vale? el suficiente como para que la señora siga recibo de nuevo un mail la paciente está a punto de abandonar el tratamiento para aclarar que unas lesiones tan antiguas no pueden desaparecer en tan poco tiempo y que es preciso que sean constantes porque se sigue apreciando mejoría aunque sinceramente con lentitud lo que me llevará a cambiar de estrategia y él me sigue enviando fotos están más planas pero no desaparece ninguna y la cosa va muy lenta buenas tardes otro de los correos lo que yo puedo observar a través de las fotografías es que ha habido una primera etapa de mejoría significativa seguida de otra etapa de un estancamiento o bloqueo en estos casos conviene que pare el tratamiento durante una semana tomará un tubo dosis de Natrium Sulfuricum 10.000K descansa una semana como te decía anteriormente y volvería a retomar el tratamiento que sería el siguiente entonces hago solamente un pequeño cambio que es introducir el medorrinum por el tema de las reinfecciones pero lo demás sigue todo igual y le pongo si después de este nuevo protocolo la paciente no sigue una correcta evolución no podré ayudarte pues el protocolo para este tipo de verrugas es el que es habría que hacer un estudio de terreno más profundo y por mail eso no es posible pero afortunadamente y como no podía ser de otra manera al mes siguiente ahí tenemos la mano de nuestra paciente las del dorso de la mano nos va a costar un poquito más que desaparezcan pero también tengo la explicación ¿vale? me escribe este chico se llama Carlos buenas noches inmaculada durante estos meses he tratado de continuar con el caso de las verrugas han desaparecido poco a poco muchas de ellas sobre todo las de las palmas de la cara interna de la mano pero hay algunas que se resisten en el dorso de la mano tiene sobre todo tres verrugas grandes distintas a las de la palma te envíe una foto de la última vez si puedes darme tu opinión y tu consejo te lo agradecería mucho el avance en los últimos tres meses ha sido muy positivo gracias buenas tardes espero que este cambio haya servido para corroborar que la terapéutica homeopática funciona pero al igual que todas las demás necesita su tiempo la mejoría es importante y no cabe duda de que terminaremos por hacer desaparecer esas verrugas como tú muy bien dices las verrugas del dorso de la mano son diferentes a las que presentaba en la palma es por este motivo que mientras unas ya están desapareciendo las otras se resisten el tema le comento yo a mi compañero se me presentaba complicado porque tanto la paciente como tú no estabais muy convencidos de que la homeopatía le ofreciese una solución y además pretendíais que desapareciesen todas las verrugas en cuestión de días es por ello que me pareció prudente reducir el número de medicamentos a recomendar a los mínimos posibles y una vez fuerais viendo resultados ir continuando dicho esto vamos a proseguir si te parece volvemos a descansar otra semana le volvemos a dar una trunzul furicum a las 10.000K y seguimos con el tratamiento y ahora para las de las palmas de las manos que tienen otro color le vamos a dar dulcamara y calcárea carbónica y bueno pues así es como estaban así es como van cambiando algunas de las palmas todavía buenos días estas son las últimas fotos de las verrugas tomadas ayer por la tarde sábado 17 de marzo la palma está bastante limpia quedan algunas están ya muy planas gracias un saludo por fin lo vamos consiguiendo se resisten algunas del dorso de la mano pero acabaremos con todas por cierto le digo ya en uno de mis últimos correos ya estamos acabando me gustaría que me dijeras donde ejerces porque en realidad no sé con quién estoy hablando aunque eso no implique que te agradezca la confianza depositada en mí y me alegre enormemente de lo conseguido hasta ahora cualquier cosa o cambio me comentas por favor y ya me dice buenas tardes en primer lugar darte las gracias por contestar y por tu ayuda mi nombre es Carlos Gallardo y he asistido a tus cursos de Guarón en varias ocasiones llevo ya más de 20 años confiando en la homeopatía yo siempre me trato con ella trabajo en una farmacia de Valladolid en la que desde hace algunos años defiendo la homeopatía a pesar de la resistencia de todos mis compañeros y de mis propios jefes este sí que es un héroe constantemente soporto todo tipo de burlas y críticas hacia la homeopatía soy el único que la recomienda y cree en ello a todo ello se une el descrédito y la mala fama y prensa que se le ha dado en los últimos tiempos o sea que todos estamos sufriendo un poquito de esto pero que creo que hay muchas personas que merecerían la pena estar aquí hoy también el caso de las verrugas me pareció todo un desafío puesto que la paciente llevaba ya varios años recibiendo todo tipo de tratamientos algunos muy agresivos acudiendo a unos cuantos médicos los resultados habían sido nefastos y se habían multiplicado las verrugas la mano parecía invadida y llena de lesiones en fin si vuelves a impartir algún curso al que yo pueda asistir te daré las gracias personalmente y me podré presentar un afectuoso saludo Carlos y no sé si tenemos alguna foto más sí estas son las fotos finales de las manos de la señora la única verruga que nos queda es esa estas fotos son de la semana pasada esta esta lo demás pues como podéis comprobar a la señora que yo llevo muchos años tratándome con homeopatía como 30 años pero tuve la mala suerte que la médica que me trataba falleció y después de entonces he estado buscando y buscando y no he encontrado realmente tampoco es que tenga tantas relaciones en el mundo médico pero me ha interesado mucho la noción de la clínica esta de medicina integrativa porque he visto los vídeos de retrotinado y es exactamente el tipo de medicina que me aplicaba la persona esta que falleció que incluso además de ser homeopata pues ella te hacía acupuntura en el oído hacía una serie de medicinas y era médico médico practicante que había estado años entonces yo quisiera que me explicaran un poco el concepto de la clínica porque de lo de la homeopatía yo sé y bueno yo te podría dar una serie de casos clínicos también increíbles te voy a contar uno nada más mi nieto tenía unas pesadillas nació y desde que nació por poco tiempo ya le daba unas pesadillas todas las noches espantoso mi nieto mayor mi hija estaba desesperada yo se lo comento a la doctora pero como un comentario no le pregunté nada y me dijo mira dale una ampolla de cáustico una vez al mes nada más llegué a la casa le dimos le di la ampolla de cáustico diluidaban algo al niño más nunca en la vida no le voy a darle la segunda yo es una cosa mágica al extremo de que tengo una hija médico otra que cuando tiene problemas con los pacientes de ese tipo les recomienda sin saber nada sincero ella a mi mamá les manda una ampolla de cáustico que no sé ni siquiera si eso es correcto mandárselo a cualquiera pero bueno te cuento ese caso porque es casi impresionante es un niño que no puede saber si es azúcar o en fin no hay oportunidad de hacer trampa mi otro nieto más pequeño con un asma también le mandaron a poner inmediatamente le querían dar cortisona ya se tenía como tres años y no se la he quitado y lo que me mandó Carmen la médica amiga mía fue hacer inhalaciones no ¿cómo se llama esto? ¿eh? ¿ya? ¿en Juárez? ¿en Juárez? ¿en Juárez? Dove equinaceas y con eso el niño nunca ha tenido nunca más ha tenido asma era un niño también que no podía no sabía ni lo que estaba haciendo pero yo quería me interesa muchísimo este tipo de en primer lugar para mí pero además porque me gusta me interesa todo el tema de la medicina de la farmacia así que si hay alguien aquí que me puede explicar algo sobre la clínica pues mire está en el sitio indicado y se lo van a hacer con mucho gusto porque tenemos aquí al propio doctor Tinao, a Gualberto, a Camino, que son todos médicos homeópatas y le van a explicar perfectamente el espíritu de la clínica. El espíritu de la clínica es precisamente, no se preocupe, el espíritu de esta clínica es precisamente lo que usted está buscando. Muchas gracias por compartir sus casos. En la clínica lo que hacemos principalmente es abordar a los pacientes de forma holística. Por supuesto la homeopatía es, bueno para mí, por supuesto es la herramienta más importante porque como usted bien ha dicho y como nos ha explicado nuestra compañera Inma es la que nos ayuda a regular en prácticamente todos los casos cualquiera de las patologías. Ahora es verdad que en ciertos casos pues a lo mejor tenemos que hacer otro tipo de abordajes porque es necesario no solamente equilibrar sino a lo mejor tratar el terreno y para tratar el terreno en cualquier paciente pues a lo mejor necesitamos indagar qué es lo que está haciendo con su nutrición, indagar en qué aspectos está fallando su sistema inmunológico. Entonces el poder tener una serie de herramientas amplias con las que podamos equilibrar al paciente porque yo como les digo a mis pacientes que la mesa no se sujeta solamente con una pata. Entonces hay que ver cuáles son las patas más importantes y más efectivas a la hora de ayudar a ese paciente. Entonces en la clínica tenemos, es que es una gozada poder trabajar en una clínica así que yo lo veo como cuando estaba en mi centro de salud, pues el centro de salud como médico de familia toda la vida pues con las poquitas herramientas que tenemos y ahora mismo las tengo multiplicadas por mil porque tengo lo mismo que tenía antes mi equipo de enfermeras, mis compañeros médicos a la vuelta de la consulta, tenemos nutricionistas, tenemos osteópatas, un fisio maravilloso, tenemos un equipo estupendo en el cual puedo apoyarme para tratar a mis pacientes y no solamente equilibrarles sino ayudarles a entrar en una mejoría de su salud de forma profunda, en cambiar sus hábitos de vida y en mejorar su salud en el fondo, no simplemente quitar síntomas. ¿Y cómo funciona eso? Una persona, por ejemplo, como yo misma, llega por primera vez a la clínica, ¿cómo lo reciben? ¿Quién lo ve? ¿Qué tipo de médico? ¿Cómo funciona el tema? A ver, lo primero que se hace es una identificación de qué tipo de patología tiene el paciente, se hace a través de atención al paciente, pues una indagación de cuál es el motivo de consulta básico. Entonces, luego se les da cita con uno de los profesionales, ahí somos cuatro médicos y se nos asigna por agenda o por disponibilidad y entonces, pues dependiendo de la patología, bueno, habitualmente todos tratamos todas las patologías porque integramos, no estamos especializados en ninguna patología precisa, pero bueno, pues si es algo más homeopático, pues me llega a mí o si hay algún tema más de psicosomática, pues le llega a la doctora Alejandra Menasa, bueno, lo vamos distribuyendo así y entonces el paciente, pues viene como a la consulta del médico de familia, a la consulta de un médico. ¿Dónde está la consulta? ¿A quién mismo? Está en el otro edificio, a la vuelta, a la vuelta de las aulas. Ahí puede pedir cita. ¿A quién está el tema de la nutrición? Porque yo estoy teniendo muchísimos problemas con el tema de la nutrición. Pues tenemos dos nutricionistas, una que se acaba de incorporar recientemente, así que el equipo cada vez es más grande, la familia crece y puede pedir directamente cita con la nutricionista o pedir primero cita con un médico y qué es lo adecuado. Como dije, especialidades diferentes, porque tengo todas las enfermedades que te puedes imaginar. Las he tenido a lo largo de mi vida y entonces estoy pendiente de una operación en un bar, me hicieron una sustitución de una… ¿cómo se llama? Me hicieron de la… ¡ay! La válvula aórtica. O sea, tengo una cantidad enorme de temas andando en mi cuerpo. Entonces, tiene que haber un médico que centralice todo, que es lo que nunca he conseguido, porque el médico de familia, lo que tú dices, lo que han dicho aquí, no tiene tiempo. El médico de familia no sabe nada sobre mí. Y eso es lo que yo quisiera, tener un médico que centralice todo. Sí, por desgracia, la mayoría de los pacientes que tenemos vienen precisamente quejándose de esa sensación de frustración porque es que nadie les ve en general. Siempre les ve el cardiólogo, el endocrino, que sí les ve el digestivo, el psiquiatra, porque claro, el digestivo dice que no tiene nada, pero el paciente está muy afectado de síntomas digestivos, entonces a ver si es algo psicológico. Entonces, vienen muchos pacientes, por desgracia, que han peregrinado por todo tipo de especialidades y que se sienten que a ellos como persona no les ha visto nadie. Entonces, bueno, la verdad es que es una forma de ejercer la medicina muy gratificante, tanto para el paciente como para el médico, porque tener la sensación de que tienes todas esas herramientas y que entiendes el comportamiento del organismo y que sabes por qué se ha desequilibrado, porque no solamente ves un órgano en sí, sino que lo ves todo en completo y entiendes que el síntoma a lo mejor es la expresión de un desequilibrio más profundo del organismo y que aunque venga por un problema digestivo, pues a lo mejor hay que ir a ver también la piel, hay que ir a ver todo el conjunto, también la parte más emocional. Entonces, es una forma muy gratificante de poder abordar al paciente. Tengo que preguntar una cosa mucho más terrenal. Es muy costoso el tratamiento. Sí, las consultas. Ah, vamos, a ver. De todas maneras, lo más interesante para esta señora es que nosotros veremos, es tu tarjeta con un número de teléfono y luego ella ya todas esas cosas no, pues ya las responde. Sí, no, no, hay más gente. A mí me gustaría hacer una pregunta, aprovechando que están aquí homeópatas, profesionales de la salud. Para un médico como yo, que no soy homeópata, yo respeto mucho el conocimiento, no soy homeópata y por lo tanto tengo todo un abanico de desconocimiento. ¿Qué sugerencia vosotros haríais para alguien que quiere ir introduciéndose en un conocimiento, que no quiere cometer errores, que quiere hacer medicina de rigor? ¿Qué sugerencias haríais? ¿Cómo debería abordarse? Sabiendo que es un instrumento terapéutico, ¿cuáles deben ser los límites? Tú tienes en esto mucha experiencia también de formación, ¿cuáles son tus ideas o tus sugerencias? Bueno, sí, yo, como ha dicho el doctor Tinao, entre otras cosas y como Inmaculada Vicente, también doy clases de homeopatía y también he tenido que encargarme de diseñar programas de formación en homeopatía. Y en este sentido, yo creo que lo que la persona que quiere empezar a trabajar con homeopatía tiene que plantearse en primer lugar es hasta dónde quiere llegar. Quiero decir que los medicamentos homeopáticos están ahí para ser utilizados y hay profesionales que los utilizan de diferentes maneras o a diferentes niveles, vamos a decir. Entonces es verdad que no es difícil incorporar algunos medicamentos que nos sirven sistemáticamente para cubrir algunas necesidades o lagunas. En una contusión muscular, en una contractura, pues puedo dar árnica o cuprum. Si quiero ayudarme a hacer un drenaje, una desintoxicación del hígado, de la piel, pues puedo ayudarme y por lo que sea no puedo tomar otras plantas medicinales o, por ejemplo, porque estoy con un tratamiento de quimioterapia para un cáncer y no es compatible. Bueno, pues puedo ayudarme y hacer esa clase de drenaje o desintoxicación con medicamentos homeopáticos. Y eso es muy... son formas de utilizar la homeopatía fáciles. Es decir, uno tiene que aprender qué medicamento es, cómo se indica, qué resultados puede esperar en cuánto tiempo y ya está. Y esa clase de formación uno la puede recibir de diversos libros o uno puede ir a algunos cursos introductorios en los cuales puede acceder a pequeños protocolos de actuación. Algunos de los tratamientos, como el que ha mostrado Inmaculada Vicente, Calium Micromicum, para lo que llamamos arna del cemento, una dermatitis de contacto por cromo, pues el tratamiento es muy protocolizado. Ahora bien, está esa otra parte que es no solo terapéutica, sino también, vamos a decir, diagnóstica. Entender al paciente como un todo, en el sentido de armar el puzzle de todo lo que le pasa al paciente, porque armando el puzzle consigo un perfil, consigo entender lo que hay por debajo y tratarlo de forma global. Esto requiere cursos de por lo menos dos años de duración y hay diferentes escuelas que están impartiendo estos cursos. Algunas veces en forma de máster y cada fin de semana o un fin de semana al mes se dan unas clases. Y otra manera, que la escuela en la que fundamentalmente doy clase, damos clase tanto Inmaculada a farmacéuticos como la doctora Camino Díaz y yo mismo, que es el CDH, el Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homepatía, estamos aplicando una metodología modular. Pues un médico de familia, un pediatra o un especialista, pues ahora quiero abordar específicamente los problemas de piel, quiero abordar específicamente los problemas psicosomáticos o quiero aprender a abordar cómo ayudar al paciente que tiene cáncer. Hay módulos, cada uno de ellos dura cinco fines de semana y bueno, pues para ir poco a poco aprendiendo a ver a los pacientes de forma global, pero con ejemplos y con soluciones rescatadas para un ámbito particular, como digo, pues para la piel, para el digestivo, para la parte reumatológica, las articulaciones. Se van rescatando diferentes áreas y a medida que uno va cursando diferentes módulos, pues empieza a hacer clic, 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 clic y entiende al paciente cada vez más globalmente y cada vez los módulos se van solapando. Porque esa visión integral hace que justamente, no, pues claro, cuando vi a la persona con un problema de asma, ya me dijeron que había un medicamento que lo podía dar si entendía la parte digestiva. Entonces cuando vas a la parte digestiva dices, ah, este medicamento ya lo había visto yo en la parte de asma, porque poco a poco se van integrando todas las soluciones, porque se van integrando todos los diagnósticos. La pregunta que hacías, ¿cómo puede uno formarse? Pues uno decide a qué nivel quiere llegar y en función de eso busca una escuela y una metodología. Lo importante es saber que existen diferentes niveles, lo más interesante es formarse, lo más cómodo ahora es hacerlo de forma modular, es decir, en secciones que tu disponibilidad en la consulta y tu disponibilidad familiar te permitan ir incorporando módulos y al final cuando uno ha acumulado suficientes módulos tiene una visión global. Y después de eso todavía uno puede hacer perfeccionamientos. Hace poco, pues un curso de todo, un fin de semana solo para trastornos de alimentación. Pues efectivamente no puede llegar muy lejos, pero bueno, yo creo que primero hay que poner las primeras baldosas del camino de baldosas amarillas y ya llegará uno al palacio. Bueno, pues Inmaculada, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, que la gente que está viéndonos pueda saber que puede completar la información disponible sobre lo que estamos haciendo, pero también sobre el libro que has escrito y que estás compartiendo con nosotros. Bueno, como has dicho tú, en múltiples librerías, pero específicamente además hay un vídeo muy bonito donde cuentas el porqué y el cómo de este libro y pones algunos ejemplos también, que está en la web de amazingbooks, www.amazingbooks.com y desde ahí podéis acceder a esos materiales complementarios que enriquecen además esta conferencia tan bonita que nos has regalado. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.